¡Hola! ¿Eso qué es? Esto es un haul de rebajas. ¡Ah, madre mía! Las cabezas. Oye, venimos muy cozy. ¡Oh, qué cozy! ¡Madre mía! No te vas a hacer que tanto que estoy blanquísima a tu lado. Hoy os traemos otro haul de rebajas, que esto os cuento. Nos encanta porque son cosas que podéis encontrar en la tienda y encima más baratas. Esto es una maravilla porque nos compartimos nuestras ideas y nuestras cosas y igual os sirve, igual no. Pero yo que sé, también os entretenéis un rato. En fin, no sé. Ah, pues te ha quedado una introducción muy casual, muy bonita, pues ya está perfecto. No hay más que hablar. No sé, no pasa nada, cariño. Se lo han entendido, si ya hay confianza. Un haul haul de rebajas de tiendas varias. Es un poco todo junto porque en la variedad está el gusto. Dentro, vídeo. Voy a empezar yo. Y voy a enseñar cositas... Sí, te puedes comer lo que tienes en la boquita que no te pasa. Voy a empezar con Zara, ¿vale? Una cosita de Zara. Es una camiseta que es del mismo color... Ah, no, pues no. Pues no. Bueno, más que tú. Está entre tú y yo esta camiseta. Vale, esta camiseta me la compré porque dije, qué guay. Quiero cosas raras, no quiero cosas básicas, porque cosas básicas ya tengo muchas. Pero tú te das cuenta... No, de que siempre dice la misma frase, por lo tanto no tiene tantas cosas básicas. De hecho, creo que no tengo ninguna básica. Este pelo es que no me encuentro, eh, con esto hoy. Bueno, no pasa nada. ¿Simples? ¿Qué significa simples? Pues mira, esto significa que vale, valía 16 euros y me cuesta 10. ¿Eso es lo que significa el simples? No, vale. Es la toalla XSS, porque va así como todo unido, todo mezclado. Entonces, esto y dices, ah, pues es guay, pero no vale para nada. Porque te pones a pensarlo bien y esto no vale para nada. A ver, yo hoy me he puesto, para venir para acá, una camiseta con la espalda descubierta y me estaban entrando los siete males y me la he quitado. Es que no merece la pena, es que no tenemos ya nada para sufrir. Bueno, el caso es que está muy guay, pero me la he probado y entonces he pensado que no sé para qué. Para los paqueros, para los pantalones negros... Ya, pero quiero que me dejen en comentarios si esto le ven a ellos alguna postura. Vale. Porque mirad, es una cosita básica normal y corriente, de manga larga. ¡Uy, los codos! Tela así gordita, vale, ahí ya estáis viendo. Y lo que acaba de ver mi hermana, que acaba de descubrir es que tiene, esto me lo compré con ella, pero no lo veo bien, es que tiene los codos descubiertos, que no es que tenga yo los codos preciosos. Pero si no es eso, que los codos descubiertos estéticamente no me gustan. A mí, a mí, a mí. A mí tampoco, a mí tampoco. Y la espalda de cubierta. Y lleva la espalda de cubierta. Entonces, la espalda de cubierta significa que no te puedes poner sujetador. Entonces, claro, sin sujetador, la espalda al aire con frío, los codos que no tienen sentido con frío. A mí no me gustan los codos, los demás sí me gustan porque sujetador o no te pones, o te lo pones así atado abajo, hay solución. Pero los codos me parecen horrorosos. No sé, necesito que si queréis que me la quede, por favor, os esforcéis en animarme. Porque si no, esforzáis un poco, que se vaya a la tienda. Porque claro, nosotros lo hemos comprado todos sin probarnos nada. Lo he probado en casa. Entonces, claro, ahora nos damos cuenta de que no todo vale. Yo voy a aprovechar para enseñar un conjunto. Lo enseño todo así porque es que va a conjunto. Entonces, para que voy a enseñarlo por separado. Mira, Zetangán hace tiempo sacó una colección con Bershka. Sacó una colección con Bershka. Entonces, pues de su colección, del madrileño. Ah, la verdad es que es churísimo. Es churísimo. Yo en su momento lo vi, pero dije, ¿para qué? Pero vi que estaba rebajado y lo encontré en tienda, y estaban todas las tallas y tú y dije, ah, pues venga. Entonces, bueno, ahí veis que pone Zetangán aquí dentro de la etiqueta, porque efectivamente el señor lo hizo con ellos. Valía 36 pavos esta sudaderilla. Aguita. Sudadera con puño, con puño abajo, es crop top, con el cuello. Me gusta un montón, pero valía 36 pavos. Me parece insultante el precio. Y me costó 19,90. Que tampoco es muy barata, pero bueno, nos ha quitado 15 pavos. 15 pavos, está muy bien. Y es la M. Yo me cogí la M porque la S esto me iba a estar muy apretado. Es muy guay esto que tiene aquí, mientras es en el pantalón, la cremallera. La chapilla. Sí, la chapita de la E y la M del madrileño está muy guay. La chapita eso también la lleva el pantalón aquí en los bolsillos. Está muy chulo, es un pantalón de chándal. Elástico, elástico pero gordo. Gordo, basto, basto. Como el suelo. Está muy chulo la verdad, pero a mí lo que no me convence es... O sea, lo que no me convence, quiero decir. Ya. Pata ancha en chándal. Me tengo que poner unos bambos, unas zapatillas de deporte, quiero decir. Es como cuando estábamos en los años 2000. Sí, es que me encanta el estilo, pero no sé con qué ponérmelo. Luego veo a la gente y digo, qué guay, babá, qué original. Pero yo no me veo así. La pereza, ya. Me cogí la talla S porque de cintura, a mí me gusta esto que me queda apretado, son vallas. Luego va a estirar. Entonces costaba también 36 pavos. O sea, gastaste 70 euros en un chándal de Zetangana. Calla, calla, calla. Y me costó 16. Más barato todavía que la camiseta. Esto lo van a seguir trabajando, pero ya no sé si lo vamos a encontrar en tienda. Entonces yo me lo compré, me lo voy a probar y si me gusta. Exactamente. Pues vuelvo yo a Zara y les voy a enseñar una chaqueta que esto estoy contentísima. Creo que es lo que más me gusta que me he comprado yo. Porque es básica. Sí, es básica. Es una chaqueta de hilo gordo, gordo, pero así abrigosito, negra. La parte de atrás tiene el cuello de pico y la parte de delante también, porque bueno, se ata así con sus botones estos que tiene aquí delante. Y se queda pues así como un poco caída. Me compré la talla M para que no se me quedase muy raquítica y aún así es chiquitita. Costaba 26 euros y se me ha quedado en 18. Como digo, la talla M y la verdad que queda muy guay. Muy chula. Otra cosa de Bershka son estas mallas que mi hermana me dijo, tienes que comprártelas. Yo también me las voy a llevar. Entonces pues me las llevé. Pero yo no sé si esto como... Pero como me las he probado yo, están viendo mi clip, pues ya no tengo ni idea, porque las tenemos las dos iguales. Entonces no sabemos si nos las vamos a quedar las dos o las vamos a devolver las dos o qué vamos a hacer. Lleva todo el lateral de tulle, así blando, transparente. Y se abre por aquí. Eso es. Son largas también, entiendo. Sí, sí, sí. Están bastante chulas. Estiran un montón. La parte de delante, si os dais cuenta, tiene aquí como una costura, haciendo así, esta forma. Y en la parte de atrás igual. Sí, ¿veis? Por aquí. Están bastante chulas, la verdad. Costaban 26 pavos, que le parten carísimas, originariamente. Cogimos la talla S y costó 16, o sea, 10 euros menos también. Bueno, por 9 también me las podéis comprar, ¿eh? Sí, está bien. Sí, por 9 euros quizás mejor que por 15. Vamos a pensarlo. Paso yo por Zara otra vez. Es que ya sabéis que mi hermana es muy versca y yo soy muy Zara. Entonces, aunque ya hayáis visto algún vídeo de la baja de Zara, pues tengo todavía alguna cosa más de Zara. Entonces, la voy a enseñar aquí. Me voy a enseñar este vestido que tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque este vestido... Cuéntame. Es como que... No lo siento para nada, porque no lo siento para nada. No sé cuándo me voy a poner esto. Pero queda súper bien. Porque, mira, es de tul, ¿vale? Con un suforrito y tal. Así como drapeado por ahí. Lleva ese aro ahí en el pecho, que queda muy guay. No se te abre, no se te ve nada. Queda muy chulo. Te lo voy a poner escutado si quieres también. Yo lo veo bastante chulo. Es de estos que se te queda ajustado al cuerpo, pero no está re pegado, re pegado, porque no es de licra ahí súper pegado. O sea, que queda bien. Y la manga es larga y la manga no es transparente tampoco. Tiene el tul con forro, que eso me gusta también. Yo no te lo he visto puesto. Pero mi veredicto es que te lo quedes porque con botín plano queda bien. Parece de cordonera. Después con un botín así más elegante o más alto también te queda chulo. Sí. No sé, lo veo muy bonito. Es muy chulo. Uy, susto me ha pegado. Es muy chulo. No, pelu. Que era mío. El vecino. Pelu, pelu. Shhh. Pelu. Shhh. 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 Ay, que está loco. Está crazy. Entonces, ¿qué pasa? Mmm, mmm. Entonces, pues nada, que está muy chulo. Y la verdad es que es un tono así entre marrón y negro. Queda muy chulo. Así que este quizás me lo quede. Bueno, valía 30 pavos, que es carísimo. Me costó 18, que está muy bien de precio, ¿no? Sí. Y es la talla S, de Sevilla. Ah, y otra cosa, antes de que empieces tú. Tengo este pantalón, pero como ya lo enseñamos en el vídeo anterior, porque tú lo tienes igual. Es verdad. Simplemente para que sepas que yo también lo tengo. Si queréis ver cómo queda, podéis ver el vídeo donde me lo pruebo, ¿vale? Que está... Y queda chulísimo. Es de Zara también. Sí. Y yo ahora os enseño una cosa, y es que mirad, fuimos a extraer varios. Cogí dos cosas de rebaja, un pantalón y una sudadera, pues tuve tanto tiempo en la cola, que al final las dejé, las fui dejando. Ah. Y me llevé una cosa que no era de rebajas, pero la voy a enseñar. Ah, solo te dejiste al final esto. Efectivamente. La dejé en la cola y se lo dejó todo, pero en el pantalón se de nueva colección. Ya, efectivamente. A ver, de nueva colección. Es básico. Que está siempre en una rueda de estas de donde están todos los pantalones. Y tengo yo ya dos de hace dos años, por lo menos, pero van trayendo colores nuevos. Y este es color nuevo. ¿Por qué os lo enseño? Porque es un básico que aunque no esté rebajado, lo tenéis que tener. Vale 26 pavos, pero es que merece la pena. Bueno, a mí me encanta. Es un pantalón que se llama white crop. White crop. Bueno, esperad sacar este color, que es un vaquero oscuro. Muy chulo. Yo lo tengo en negro y en beige. Y mirad, es así. Os voy a enseñar la patata después. Es como culot. Vale, es ancho y es crop. Cortado con la tijera. Y yo lo voy a cortar por aquí. Eso lo cortamos más porque no está muy largo. Sí, está muy largo, demasiado largo. Entonces yo lo corto por aquí. Se me queda más crop todavía. Pero es que mirad, estira muchísimo. La parte de atrás me encanta cómo queda. Con esos bolsillos, así como vintage, así un poco antiguo. Es chulísimo, queda muy guay. Es muy chulo. Te puedes poner cinturón. Yo nunca me pongo normalmente, la verdad. Y cogí la talla 34 porque es que estira muchísimo. Aunque este es más gordo. Este vaquero es más gordo que el negro que tengo y el beige que tengo. Es verdad, es verdad. Y el otro de 34 me está muy bien de cintura, me está perfecto y me vale. Porque como son tan anchos, pues me vale. En fin, bueno. Lo que os digo, cuesta 26€ y me parece que lo tenéis que tener. Está en rosa, está en azul, está en... Y en estampado ahora me saco con florecitas también, con el fondo en blanco. Yo lo tengo en beige, que también lo tiene mi hermana. Es precioso. El beige a mí lo que pasa es que me marca todo. Bueno. Me gusta más el negro. Vale, os enseño ahora yo un vestido que es un fail total. Me lo vais a haber puesto porque el fail está en que me está muy corto. Entonces, bueno, pues lo he enseñado como puedo, pero está chulísimo y seguramente me pida la talla S. No había más talla, por eso me tuve que comprar la XS. Costaba 40€ y se me quedaba en 26€, o sea que está bastante bien, de 40€ a 26€. Muy bonito. Esta es la parte de arriba, la tela es así bastante gordita, es rojo rojo, que te cojo. La parte de atrás se engancha con esa bollera ahí a media espalda y luego la espalda es al aire. Y ya tenemos la falda con una cremallera al fondo. Ah, qué precioso. En forma de A. Es precioso. Creo que también está en negro, pero el problema es ese, que se me ve todo el culo. Se me va subiendo para arriba, entonces no. Entonces tengo que ver si la S me está bien. Se lo veo como muy elegante, la tela es gordita. Sí, sí, la tela es muy gordita. Por dentro... Otro básico. Que te puedes poner con lo que quieras y cambia. Correcto. De Zara también, cosa rápida. Esta camiseta de aquí, que la voy a devolver, vais a ver cómo me queda, pero me siento como muy asalchichonada. Tiene la forma del pecho, es de canalé, de manquita larga, no tiene absolutamente nada. Costaba 16€ y se quedaba en 10€. Y es la talla S. Pero como os digo, no me apetece, no me gusta el cuello como me queda así redondo, así que esta se va por donde ha venido. Voy un poco rápida porque la hermana ya ha acabado y ya solo me tenéis a mí, entonces pues tampoco quiero hacerme un pesado. No pasa nada. A mí me gusta verlo y escucharte. Os voy a enseñar este pantalón, que sí que me gustaría que me dijese qué os parece y si vosotros os lo quedaríais o no, porque no me favorece mucho, pero es verdad que es bastante bien para trabajar, es súper decente, no tiene así mucha gracia. Yo le iba a coger este, pero al final no lo cogí porque me dio mucha pereza. A ti te va a estar grande de la cintura, a mí me está un pelín grande, pero me está bien. Es gris, con la parte de atrás también así, rollo ejecutivo. Y luego lo guay que tiene este pantalón, aparte de que es súper finito y tal, es que la parte de abajo es tovillera y lleva esto así subido para arriba. Original. Es de tiro muy alto y ya os digo, gris. Es la talla S y valía 30€ que es carísimo y costaba 17,95€. Entonces pues bueno, eso sí, no sé esto si hay que plancharlo, si hay que plancharlo me va a poner muy nerviosa porque yo no plancho nada. Pues igual este sí. Somos chicas de la hora y muy mal en eso, pero es que no planchamos la verdad. No podemos ser perfectos con todo. Yo cuando veo que está fatal algo, la saco y la pongo encima de la cama, pero vamos. Me cambio de ropa, se hace falta, pero me gusta mucho sacar la plancha. Eso que a mí me apetecería planchar, pero no tengo tiempo. Pues ya otro día. Mira, mira. Esta es otra cosa que me gusta mucho, valía 23€, se quedaba en 15,95€. Es la talla S y son unas mallas, efecto entre mallas y pantalón. ¿Está bien? No suelo comprarme estas que tienen la cremallera por el lado porque no me gusta poder ponerme cinturón por si me pongo nervioso algún día. Pero esta no tiene y la verdad es que me queda bastante bien. Por dentro tiene así pelito, es como imitando ese polipiel. Pues mirad que guay es. ¿Pero están bonitas? No lo sé, ahora las verás. A ver qué opinas. Sí me están bien, pero me gustaría que me subieran un poco más. La parte de atrás, aparte de los bolsillos estos, lleva una costura toda la pierna por aquí por el medio. Y luego la parte de abajo tiene una abertura. No sé lo que estoy diciendo. No, no, lo has hecho muy bien. Yo estaba triste y lo has hecho todo con sentido. Entonces queda bien, estira la polipiel este y queda guay. Así con un jersey por encima va bastante decente. Está bonito, está bonito. Tengo que ir también muy distinta al trabajar. Pero me gusta y así en plan pasaba por aquí. Pero bien, no pasaba por aquí. Pasaba por aquí, pero más estudiado todo. Que por las noches, no sé si ponerme esto, esto o lo otro. Y luego a las 7 de la mañana me escribe que se pensará que yo estoy despierta, pero algunos días no. No intento. Pero si otro día estoy despierta a las 6 y media. Y me escribe y entonces digo venga a ver lo que me manda. Yo con un ojo abierto viendo a ver cuál es el look que se va a poner hoy la señora. Así, así me gusta. Porque tienes que ayudarme. Claro, yo te ayudo. Y como yo lo decido todo por la mañana. A ver, la uña se te ha salido por encima. Sí. Este es un jersey de Vesca, ¿vale? Es súper gordo, súper negro. Valía 23€. Se quedan 12,99€. Y es la talla S. Yo no necesito quedármelo ya porque hasta la altura en la que estamos, después de esta Navidad que ha hecho aquí mucho calor. Creo que esto a lo mejor es que no me enagüento que me quede yo esto. Pero bueno. Más largo por detrás que por delante. Es bonito. La verdad es que es muy suave. Quizás me lo quede porque negro no tengo ninguno. Y muchas veces este año lo he echado en falta. Tengo gris, tengo marrón y no tengo negro. Entonces, a lo mejor me lo quedo. Este es de Vesca. Y ya me quedan dos cosas de Vesca. Madre mía, soy pesadísima. Que es este pantalón de aquí que lo voy a devolver. Lo voy a devolver. Ah, pues está muy chulo. A mí sí me gustó mucho cuando me lo enseñó y dije, muy original. Porque vas a estar grande de la cintura. Me está que no me está. Me está que no sé qué hacer con él. Porque mirad. No le está bonito. Es el de la colección de los Lakers que te salió hace ya, no sé si fue este verano. Es chulísimo, es espectacular. Es un pantalón negro de vestir unisex. De raso así un poco brillante. No tira absolutamente nada. No tira nada. Entonces queda bien, pero no me está lo suficientemente ancho para ir guay. Y entonces encima se me ve el zapato entero, el bambo. Y la pata es ancha. Es que no. Es que no me veo yo con estos estilos. No hay que forzar. No hay que forzar. En esta época de mi vida. Porque las rebajas son... Yo os digo una cosa. A mí las rebajas que más me gustan son las segundas. Ya. A mí estas primeras... Esto es la toma de contacto. Lo que pasa es que, verdad, como no podemos probar nada, lo transformamos toda casa y ahora es cuando hace un poco la criba. Entonces este, aunque es muy chulo, no considero que le vaya a dar uso. Se va a la tienda. Es la talla 36. Costaba 40 pavazos y vale 19,90. O sea, 20 euros de rebaja. Está súper bien, pero no tiene el conjunto de arriba. No se lo veo que le falta algo. Lo veo en completo, ¿sabéis? Y ya por último os enseño este pantalón que sorprendentemente me vale. Yo cuando lo veo en la mano sé si me vale o no. Y este, aunque era 34, sé que me iba a valer. Porque estira muchísimo. Es un pantalón de tiro alto. Y este es igual del estilo al marrón que enseñamos en el vídeo de Zara la semana pasada. Lo que pasa es que la raja que tiene aquí está en la parte de fuera de la pierna. Es un pantalón full length de esta, largura larga total. Y es igual para ponerse unos zapatitos de tacón o un botín y que esto se te quede por encima. A mí me gusta más que esto esté en el lateral. Por fuera. Por fuera. Entonces no sé. El otro creo que lo voy a devolver, el marrón. Y este no sé qué voy a hacer. Quizás me lo quede. Me queda más. Más básico negro. Si tienes que elegir entre los dos, yo me quedaba el negro. Pero tengo tantos negros que no sé si me apetece. Pero no sé. Queda muy chulo, la verdad. Este no tiene etiqueta. No os puedo decir lo que vale porque tampoco tengo el ticket. Tengo el electrónico y no tengo el móvil aquí a mano. Pero bueno. Estaba también rebajado. No sé. Me imagino que costaría 15,90 o así. Y valdría pues 26. Y este también es de Verska. Pues nada más. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya encantado. Que os haya entretenido. Que nos cuenten cuál es su prenda estrella de rebajas hasta ahora. Ah, me parece maravilloso. Y si hay alguna tienda a la que no vamos. Que vosotros ya sabéis a los que vamos y a las que no vamos. Que tenemos que ir porque nos lo digáis. A lo mejor descubrimos. Que os mandamos un besito súper grande. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós. Oye, por cierto. Si queréis ver qué nos trajeron los reyes. Lo tenéis en Instagram. En IGT Google. No os lo perdáis. Uy, 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 uy. Adiós. 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 Adiós.